Música Estaba destruido, como vos decís, había paredes despintadas, vidrios rotos por todos lados, basurales, 35 basurales, la fundación estaba llena de ratas, los chicos comían comida vencida, comida podrida, los chicos estaban muy mal, estaban mal vestidos, las escuelas estaban deterioradas por donde se los mirara, a punto de explotar el sistema eléctrico, el sistema de gas a punto de explotar, agua contaminada, es así, estos dos años y medio de trabajo, no solo mío, de un grupo de muchas personas, el consejo de la fundación en la actualidad es un grupo de familias, somos siete familias que de alguna manera asumimos el compromiso de sacar adelante la fundación y logramos esto que se ve, no que diga yo. El ministro de justicia de la provincia Ferrari es un inepto, primero es un inepto y explico por qué, cuando se intervió en la fundación, su mano derecha en la provincia era Gambaro y Ferrari era ministro de gobierno del gobernador Scioli, intervino él, formó parte del equipo de intervención y su mano derecha Gambaro fue la interventora, salieron corriendo a fin de año del 2014 porque cambiaron de equipo político, no fueron con Scioli y fueron en las elecciones con Massa y se escaparon de la fundación. De modo que lo primero que debo decirte es que la ineptitud de Ferrari no solo se demuestra en su resolución, con falsedades absolutas, sino también la ineptitud de él en la anterior gestión cuando nombró a una inepta como Gambaro que lejos de normalizar la entidad, como él dice que la normalizó, no hizo absolutamente nada. Segundo punto, nos estamos haciendo cargo cuando de la fundación, una fundación que debía balance del año 2007. ¿Cómo hacemos nosotros en el 2017 para reconstruir un balance del 2007? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hablamos del quórum de los integrantes del Consejo de Administración, de los fondos que recibía la entidad? Y a pesar de eso, a pesar de eso, logramos hacer tres balances, 2007, 2008 y 2009. Ahora, no podemos hacer balance de 2014, 15 y 6, que es mi gestión, la gestión de este consejo, sin antes terminar con los primeros. Y en eso estamos, y a pesar de ser muy complejo, lo estamos logrando, haciendo balances de una época en la que no estábamos nosotros en la fundación. Y último punto, último punto, todos los meses nosotros rendimos al Ministerio de Desarrollo Humano lo que gastamos por mes. Tenemos doble, doble, doble forma de rendición. Al Ministerio lo hacemos todos los meses, pero además al fideicomiso, que es el que debe hacer los balances. Nosotros no administramos, entonces, ¿hay ineptitud o hay mala intención? Yo creo que hay las dos cosas, ineptitud, pero más que nada hay mala intención, porque hay un objetivo de tipo económico que esconde esta decisión administrativa. Absolutamente, es más, es tan fácil, son tan ineptos, que están dejando los dedos marcados en todos lados. Pilar Molina, la responsable Inés, está mintiendo. Recién leí algo que dijo en Telefe, una gran mentira. Yo ahora voy a pasar a Telefe, la información, no la que yo digo, no es mi verdad, la información que está en los papeles. Oficial. Oficial, exactamente. Claro que sí, vamos a calumniarlos, pero no solo eso, vamos a hacer acciones legales, sino que vamos a apelar el día viernes ante la justicia platense la intervención. En la intervención, en el decreto de intervención dice, al solo efecto de su disolución, decía. Y ¿sabes qué dice además? Porque ya la fundación no cumple su rol social. Ustedes pueden ver si la fundación cumple o no cumple, o sea, es visible. Hay una escuela acá. No es una escuela, hay 10 escuelas, hay 2.000 chicos y hace 6 meses que nos sigue derivando niños. Nos derivó en estos 6 meses, sin pagarnos las becas, un peque de 3 meses de edad con HB. Fíjate hasta dónde llega la ineptitud, las malas intenciones y la intencionalidad manifiesta de romper la entidad. Si se muere la entidad, los terrenos vuelven al Estado. Si vuelven al Estado, aflora el proyecto inmobiliario. Gracias. 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 Gracias.